Y tengo del otro lado, del otro lado, tengo un compañero, compañero y colega, abogado, defensor de los derechos humanos, un tipo que no anda con medias tintas. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo anda? Sí, sí, ¿me escuchan? Yo lo sé. Sí, sí, sí. Bien, muy bien, gracias. De salud, ¿cómo anda? Bien, 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 muy bien, gracias. Nos hemos enterado de que está repuesto, está repuesto. Sí, 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 sí. Es más, hasta me escuchan. Sí, lo escucho, lo escucho. La semana pasada era casi por señas, mirá. Sí, muy complicado. Le aclaramos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Marcelo Parrelli. Sí, sí, sí. El doctor Marcelo Parrelli ha sido un defensor de los derechos humanos, es un militante, un abogado militante, ¿no? Los otros días nos acordábamos de Ortega Peña por el día del abogado militante. Y este es un compañero abogado que, la verdad, se las trae. Doc, justamente lo llamamos por esto. Estamos observando ciertas tendencias centrífugas a querer acumular hacia la derecha con un discurso represivista por parte de ciertas autoridades nacionales y provinciales. Queremos saber su opinión sobre esto, Doc. Bueno, yo creo que ese discurso es una aplicación, digamos, particular de un criterio más general que siempre fracasó. Y ese criterio más general es que, históricamente, cuando los movimientos populares, ya sea estructurados en frentes o en un partido de características, como dije antes, populares, de izquierda, de centro izquierda, han comenzado a girar hacia la derecha para conseguir el apoyo de sectores más conservadores, el resultado ha sido siempre el fracaso, ¿no? Sí, ha sido siempre el fracaso, tanto a nivel político general, tenemos varios ejemplos, lamentablemente, en América Latina en ese sentido, como también en las políticas particulares, esto es como la vida, ¿viste? No hay peor error que querer que te quieran los que te odian, nunca te van a querer, digamos. Si es que en el fondo pretenden que los quieran, a lo mejor son así, ¿no? Yo siempre tiendo a pensar que son así, digamos, por eso cuando dejas el volante suelto tiras siempre para la derecha. Pero bueno, si pensamos bien y creemos que hay gente que por ahí dice, no, vamos a ver si nos podemos ganar de este sector o del otro, la historia demuestra que nunca jamás lograron ganar ningún sector. Lo único que terminan haciendo es confundiendo, licuando, desbaratando sus propias fuerzas, ¿no? Sí, 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 y favoreciendo al burgués, que asustado al burgués se convierte en el peor fascista, como decimos siempre. Y la muestra está de que los otros días la Corte hace una operación, digamos, contra un preso político que hoy está en domiciliaria, y a la tarde el presidente sale... Claro, claro, es del día. Sí, 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 no, no quise dar nombres porque, bueno, ya lo dimos cuando abrimos el programa, pero la Corte, bueno, ya había adelantado un fallo y el gobierno, a la tarde el presidente, más exactamente, sale por un canal de aire diciendo que había que construir más cárceles, ¿no? Este, verdaderamente, es una opinión realmente, realmente lamentable, electoralera, fea, fea, porque es una opinión, digamos, que no se condice con la realidad, porque, primero, yo no soy abolicionista, se lo aclaro, pero soy partidario de minimizar, minimizar el tema de la industria de la seguridad, ¿no?, porque, obviamente... Sí, sería lo lógico, ¿no?, sería lo lógico en el curso de la evolución humana, digamos, yo siempre pienso que algún día habrá algo más inteligente, más propio, digamos, de civilizaciones que avancen, que es el derecho penal, ¿no? De hecho, igual, si uno mira el propio derecho penal, vemos que a lo largo de los siglos ha ido evolucionando, ¿no? En la última gran conquista, diría yo, igual que es la cárcel, ¿no?, porque antes de la cárcel, te mataban, te descuartizaban o te mutilaban, bueno, la cárcel significó un progreso, estamos hablando de 1500 y 1600, bueno, yo espero, digamos, que el encarcelamiento en algún momento entendamos que realmente hay que superarlo por algunas otras formas, hay formas ya incluso de derecho penal alternativo, etc., que son un poquito, me parece a mí, más inteligentes y menos brutales, pero... Sí, sí. La verdad que sí, la propuesta de construir cárcel es famosa a lo peor, ¿no? Sí. Y encima al pobre Alberto Fernández tampoco le cree nadie, porque es un discurso de derecha para tratar de ganar los votos de derecha, y el de derecha que lo escucha decir esto dice, mira, este cara dura, está soltando a todos los presos y nos va a querer hacer creer que tienen que ir todos presos. Sí. Porque la derecha ha instalado, aparte de que han salido miles de presos que nunca deben haber existido, ¿viste? Que te hablan de 6500 violadores. Sí, pero es una única mentira, o sea, eso es una mentira profalada por los medios. Que no los hay, y que los que han salido han sido muy pocos, pero bueno, es como se robaron dos PBI, el que te dice eso no tiene la más lejana idea de cuánto es un PBI en Argentina, ya es medio complicado calcularlo, pero igual cuando era un poco más fácil tampoco tienen idea. Bueno, el problema es cuando nos dejamos en nuestro discurso, compramos la ideología del enemigo, y la reproducimos, y yo he visto mucho esto con los presos políticos, es decir, estamos hablando de Amado Boudou, de Milán González, de Luis de Lía, de tantos otros, donde, bueno, integrante del campo nacional y popular, te digo que la verdad que campo nacional y popular es una expresión que a mí nunca me gustó, porque en ese campo vos encontrás flores, cardos, en fin, y animalitos de todas las especies, viste, encontrás cosas que vos decís, mmm, qué cosas, y en ese tipo, sí, y en ese tipo, viste, de maletas de turco, lamentablemente siempre prevalecen los malos y no los buenos, pero bueno, o los más conservadores, etcétera, etcétera, pero digo, nos ha costado mucho en toda la etapa del macrismo lograr que gente teóricamente progresista admitiera que había presos políticos y que había que defenderlos y que no eran chorros y corruptos como nos decía el macrismo, este, bueno, no la voy a nombrar ahora, pobre, porque parece redimido, pero hubo una figura que dijo que vuelva a Cristina, pero sin los chorros, eso es comprar la ideología del enemigo, ¿no es cierto? Yo la verdad que, sin ser peronista, etcétera, pero nunca le reconocí al macrismo, autoridad política, legal o moral, para juzgar a nadie, para juzgar a nadie, y a partir de ahí, digamos, resuelvo los problemas, digamos, después veremos entre nosotros cómo son las cosas, pero comprar la ideología del macrismo, del sistema, que lamentablemente todavía hoy muchos la han comprado, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, veo sorprendido cuando se habla de Maíquez, viste, no del viejo Maíquez, que es un... Sí, sí. Porque se dedica a ser juez, etcétera, sino del hijo, bueno, a Maíquez... De Ignacio. A Maíquez lo impulsó y lo motorizó, Guado de Pedro, como se conoce en la Mercedes, viste. Claro. Es una especie de determinación de la política por el pueblo. La verdad que nosotros, del último pueblo que yo traería a alguien, es de Mercedes, provincia de Buenos Aires, lugar de Virela, de Agosti, o sea, tenés que ser un lugar denso para tener figuras como Virela y Agosti en un pueblo tan chico. Pero bueno, a Maíquez, digamos que, entre comillas, lo impulsamos nosotros. Sí. ¿Viste cuando juró Maíquez como secretario, como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Guado de Pedro Hilo Sarro, que es muy amigo de Maíquez, en la primera fila. Bueno, Maíquez fue el artesano, fue el número uno de la mesa chica judicial y del lawfare, etcétera. Entonces, es complicado cuando vos tenés gente que no sabe distinguir un burro de un caballo carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo, a ver, sin ánimos, sin ánimos de tirar una piedra más, porque le tiramos 14 toneladas una vez a Bullrich y así nos cagaron a palos también. Sí, habría que tirar otras cosas, ¿sabes? Bueno, pero... Total, si acá por tirar petardos navideños, que facturan igual que si tirara misiles. Pero bueno, no es decir... Yo creo que es el sistema de la burguesía que siempre es cómplice de estas castas, digamos, que están encaramadas en un poder judicial que está destinado a proteger la propiedad privada de los burgueses, de los oligarcas o agrogarcas... Entonces, es el garante de última instancia, eso es lo que se puede usar, es el garante de última instancia de la propiedad privada de los grandes grupos económicos. Porque no es el garante de última instancia de la propiedad privada de un trabajador, ¿eh? No, no, no. No. Es el garante de última instancia de los grandes grupos económicos. Exactamente. Y la formación de los profesionales. Porque nosotros decimos siempre, acá hay un problema, hay un problema en formación de los profesionales de derecho, ¿no? Que obviamente habría que intervenir ahí. Bueno, es un problema, a ver, el abogado se mueve dentro del sistema, digamos, y entonces es muy difícil encontrar un abogado antisistema porque vos te moves con leyes que otra vez vuelven a estar al servicio de proteger la propiedad privada de los grandes grupos económicos y de las grandes fortunas. Entonces, el abogado normalmente, que es alguien que se mueve en esa esfera, digamos, abogado antisistema, es bastante difícil, es casi casi como un oxímoron, digamos, ¿no? Es muy difícil encontrar, hay pocos, pero los hay, pero la inmensa mayoría de los abogados, como de los jueces, responden a la lógica del sistema. Es decir, es gente que, si el dueño de una fábrica deja a 10.000 personas en la calle porque la fábrica, según él, no le da la ganancia necesaria, está bien. Si los trabajadores toman la fábrica, son usurpadores, hay que sacarlos a tiros, y si se resisten algunos, ir a la prisión. Es la lógica, es así. Esto es el derecho, digamos, que hay que aplicar, ¿no? Claro, derecho, burgués. Marcelo, en esta época que estamos viviendo, ¿no?, las reformas, entre ellas la justicia, también podríamos poner en tela de juicio y para también tener en cuenta el concepto del derecho de propiedad, ¿no?, y también reformularlo o pensar si podemos ser creativos y ver dónde lo... Claro, porque imagínate que el derecho de propiedad, el derecho de propiedad lo inventaron los que tienen. Exactamente. No inventó el derecho de propiedad. Y después todo se estructuró en esa defensa. Sí, yo creo que uno de los temas clave hoy, por supuesto que Argentina necesita una constitución nueva que defina la estructura de los poderes, etc. Ahora, lo que se llama la reforma, yo prefiero hablar siempre de poder judicial, no de justicia, porque cuando hablamos de justicia ya le damos una especie de nivel sacramental sobre el cual ellos siempre se han amparado que no tienen. La justicia es un valor ideal respecto del cual todos tenemos ideas bastante distintas y que incluso ha ido cambiando a lo largo de los siglos históricamente y históricamente el concepto aristotélico de que justicia es dar a cada uno lo suyo se traducía en que a cada uno le damos lo suyo y al que no tiene nada no le damos nada. Bueno, se fue avanzando hacia otra forma de justicia social, distributiva, etc. Ahora, lo que tenemos es un poder judicial. Entonces empieza la discusión, ¿esto hay que reformarlo o no? Bueno, yo señalo dos cosas nomás del poder judicial en Argentina por las cuales creo que evidentemente hay que transformarlo profundamente, es decir, hay que hacer un nuevo poder judicial, pero bueno, que justifican cuanto menos cualquier tipo de reforma. Una es que es el menos republicano de los tres poderes del Estado, es decir, la participación popular es absolutamente nula en la elección de los jueces, en el control de sus mandatos, en el desempeño de sus cargos, en la posibilidad de revocarlo. Vos imaginate que en Argentina yo te designo juez a los 30 años y vos hasta los 75 años vas a ejercer tu cargo sin necesidad de que el Senado te convalide nuevamente el pliego. Es decir, yo nombro un príncipe por 45 años, 45 años es mucho tiempo, ahora es muchísimo más tiempo en la República Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, y desde el punto de... Entonces vos creás una monarquía dentro de un sistema republicano. O sea, es el poder que acumula el poder judicial nada más que porque vos sabés que vas a estar 45 años en el cargo, en un país que está en crisis política, económica, social, permanente, por el solo hecho de durar, vos te convertís en algo indispensable. Y además es muy poderoso, porque el poder legislativo y el ejecutivo están sometidos a todo tipo de avatares. Vos no, yo te nombro hoy y dentro de 45 años hablamos. Obviamente que la mayoría de esos funcionarios empiezan a tener luz propia rápidamente porque no están a tiro de nada. Y el otro tema por el cual hay que reformarlo y profundamente es porque el poder judicial de los tres poderes del Estado es el que tiene la más grande deuda con el pueblo argentino de la historia por su rol durante la dictadura militar genocida. Es decir, el poder judicial que fue esencial, es siempre esencial, y en ese periodo fue esencial para cerrar el círculo de impunidad en torno de desapariciones, torturas, muertes, encarcelamientos, exilios, etc. Nunca, jamás respondió. Pero no solo no respondió, sino que a su vez juzgó a los militares. A los militares. Vieron en el juicio a la Junta cuando Macero en el alegato dice ustedes están ahí señalándolo a los jueces y me están juzgando y condenando a mí ahora porque yo gané la guerra, si no, ustedes no estarían ahí. Bueno, más allá de que no hubo guerra, sí es cierto que esos mismos que condenaron a Macera fueron los que hasta tres meses antes rechazaban los sabios corpus diciéndonos que los desaparecidos estaban en Europa. De esos, no creo que más de tres hayan sido sometidos a juicio. De manera que este es el poder judicial que tienen. Digo, porque a veces dicen no, reformen el poder judicial, hay que tener mucho cuidado. Como si vos fueras a reformar el Barcelona de Guardiola. No, señores. El poder judicial que nosotros tenemos es desastroso. Desastroso. Es imperioso transformarlo rápidamente. Sí, 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 en especial nosotros entramos siempre y leemos mucho el tema del Consejo de la Magistratura y los concursos y las oposiciones que se formulan. Y realmente cuando me mostraron este Consejo de... ¿Cómo se llama? Consejo de Expertos. Yo me agarraba... Comité de Expertos. Comité de Expertos. Sí, sí, pongámosle Consejo de Expertos. Sí, 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 no, no, otro Consejo. La verdad yo me agarraba la cabeza porque encontré a uno que era del Clarín, o sea, a ver, este... A ver, uno que lo puso Clarín en el Consejo de Expertos para defender, no sé, no sé qué cosa. Entonces... Porque la idea es, ¿sabes cuál es la idea? De hacerlo, entre comillas, pluralista, para que no te digan nada. Igual te van a decir de todo y encima tenés que seguir la línea que te van a tratar de imponer ellos. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí volvemos a lo que... al tema del inicio de nuestra conversación, ¿no? Cómo cuando vos, desde el punto de vista ideológico, no tenés en claro dos o tres cosas. Para la persona que se ubica desde el punto de vista de clase, vos podés ser un obrero clasista y ser un facho. Ahora, es muy raro, es muy raro, porque a partir de definir tu posición de clase vas a solucionar un montón de problemas, ¿viste? Porque entonces vos ves quién ataca a quién y sabés automáticamente de qué lado te tenés que poner. Ahora, cuando para vos es todo lo mismo y como en la Argentina, viste que somos todo clase media, que no se sabe bien qué, pero no importa, y bueno, ahí vienen todos los problemas que se conocemos. Sí, ese concepto de soy clase media porque no soy ni alta ni baja, pero como soy clase media, quiero ser clase alta y voy a defender a los que están arriba y voy a... Pero ese ya es un problema de ideología. Ya es un problema de ideología. Yo en realidad tengo un serio problema de ideología, porque cuando viste que empezamos la charla y hablamos, los abogados antisistemas son muy difíciles. Yo conocí un abogado antisistema que me habló el 26 de mayo del 2003, habló en las escalinatas de la facultad de Derecho, entonces dije, y este tipo era abogado también. Pero bueno, yo qué sé, hoy cumpliría años... Sí, pero son ultra excepcionales, digamos. El abogado normalmente es un profesional del sistema. Ahora, igual necesitamos abogados en todo este periodo porque el sistema no lo dominamos nosotros, sino ellos y necesitamos abogados. Pero bueno, es una profesión destinada a defender el sistema. Sí, pero la ética del trabajo, la ética del trabajo implica que vos, si trabajás para un ladrón, sos cómplice del ladrón. Entonces, ¿qué podemos decir? Si vamos por ahí, por la calle Montevideo, al 400, hay un lugar muy feo. ¿Puede decirse el colegio de abogados? Yo no lo dije, yo no lo dije. Están los... Es una especie de... Es una especie de sociedad rural de los abogados. Tal cual. Hoy ya con menos... Hoy ya con menos... Entre los abogados con un peso prácticamente nulo, pero con un peso súper estructural importante para entender. De ahí vienen los Martínez Dios, los Crane, los Mayrard, los Basílicos. Es decir, la realeza de los abogados. Que no son estos que salen por la televisión mediático, ¿viste? Y te quieren hacer creer que son los top, top, top de los abogados. No, no, no. No son los abogados. No son como que soy yo. Pensar que el Rolex es el reloj más caro que existe. Esos son Rolex. Después vienen los otros, que ya serían los batefilismes, etc. Esos sí y son los top, 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 top. Bueno, esos son los que han, esos son los que han escrito las leyes, esos son los que han escrito las leyes. Sí, sí. Y después, Marcelo, venimos nosotros los abogados y zapatillas. Han dado doctrina a las dictaduras, etc., ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, nosotros en la mayor parte de todos los convenios de acuerdos de deuda los tenemos que ir a discutir en el exterior porque Martínez Dios en una de las tantas reformas que pasó casi desapercibida en su momento modificó el artículo 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y logró meter ahí el principio de prorrogar jurisdicción para jueces extranjeros. Después de él nadie lo derogó, ¿eh? Porque, digamos, seamos justos con don Alfredo, él lo hizo pero pasaron 40 años y todo lo demás lo mantuvieron, ¿no? Pero bueno, estos son los abogados. Estos son los abogados que dominan. Sí, sí, sí. Bueno, Marcelo, te agradecemos un montón la participación y yo creo, yo creo que han quedado que han quedado montones de temas en el tintero y, viste, es medio tirano el tiempo acá y yo creo que si nos tomamos la podemos llegar a tu momento. Bueno, llámame mañana y seguí. Sí, sí. Llámame mañana y si no el duro el martes no puede seguir. Bueno, 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 la vamos a seguir porque la verdad es que nosotros estamos dando siempre nombres acá y, viste, y no nos alcanzan los programas a veces para dar los nombres porque Maike tenemos que como multibujas por tres, Stornelli fue ministro de Seguridad de Scioli y después volvió al Ministerio Público y tenemos los Casal y tenemos los Contegrán y tenemos y tenemos y tenemos y huele tan feo todo esto. Así que te vamos a volver a convocar en cualquier momento, Marcelo, ¿eh? Bueno, muy bien. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias, un abrazo grande.